Domingo de Navarra Domingo de Navarra Yo quiero para decirle que no fue Wellington que me valió Que me valió con un muchacho boy de Guaybú De la oficina, subiendo el ingeniero arriba Que Wellington no sabe de eso Yo quiero que lo descaguen y lo suelten Porque yo no puedo decir que fuiste tú Si soy tú, tú mentiras Yo quiero hablar con un muchacho que me valió Yo de vista ahí lo conozco Pero con nombre no sé qué viene ¿Y qué ha pasado con los parámetros de ustedes? No, yo iba subiendo, yo vine a salir de acá No llamé a él, no entiendo Iba subiendo, hicimos un tiroteo, yo iba a dar la esquina Pensé, está ahí loco, le damos el tiro Y se me pegó ese tiro en el brazo Y entonces me llevan a los parámetros Una gente que estaba en coraje Que nos llegan a conocer ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué te dicen los médicos de...? No, que ellos me van a operar, me van a poner en plaza ¿Quién te está sufriendo? No, yo mismo y mi mamá Tú me entiendes, mis medicamentos Porque yo no... Estoy con un muchacho todavía Y no fue el que me valió El que está ahí adentro, preso Yo creo que está ahí ¿Entonces tú conoces la persona de vista? De vista, sí, pero con nombre no ¿Qué has creado con esta persona? ¿Qué te tiró con la persona? No, que voy a mover con él, tú me entiendes Porque fue un muchacho boy Y fue el cuyo, no lo conozco Pero de vista, sí ¿Usted entiende que fue intencional? Que te iba a dejarlo Para mí, no, no fue a mí quien me tiró Tú me entiendes Yo iba subiendo ¿De dónde fue? Yo iba a dejarlo para todos Bueno, Juan Lindo Martínez fue arrestado el día de ayer Se le ejecutó una orden de arresto Por la supuesta herida Que le produjo a un joven hace como un mes A ingeniero Oscar Abreu En este momento Nosotros hemos depositado el desestimilio de esa persona Y lo hemos traído en persona La fiscalía lo ha entrevistado Él le ha manifestado como ocurrieron los hechos Y ha dicho que Wellington no es responsable de ese hecho Porque él conoce perfectamente a Wellington Y se está elaborando el proceso Con la finalidad entonces De aplicar un criterio de oportunidad Y de pachar Por no ser responsable de estos hechos A Wellington Martínez Ya eso prácticamente está listo Y en pocos minutos Saldrá en libertad Bajo la condición de que Wellington No ha sido la persona responsable de comentar el proceso Entonces, ¿quién ha acusado a Wellington? Nadie No había ningún tipo de denuncio o acusación Sino el Ministerio Público Por rumor público Actúa en caso de herida con arma de fuego Y puede producir una situación de orden de arresto Eso sí Porque eso se trata de un proceso de investigación ¿No? Ahora, darse cuenta de que esa investigación es incorrecta Esto es lo que procede en el problema de investigación ¿No? 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 ¿No?